Hola, soy Rick y tengo 4 años y voy del colegio de vosotros. Me gusta el alíptico de barril y me gustan los alípticos. Me gusta pintar flores, mariquitas, mariposas, arañas no. Me gusta comer las croquetas, que están muy buenas. Me gusta comer el yogur muchísimo. ¡Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!